Ahí está la ceibita Y ahí está Hasta el corralito Y Bonito se ve todo, ¿verdad? Vengan mis amores Venga, venga El Checha viene detrás de mi boy Ahí viene Chulada va Ahí está, miren Dale comida a todos estos animales Eso es lo duro a veces Uno confía en En de todo Trabajadores, familia Y cuanta cosa Y después lo dejan botado a uno que le ganas Pero Ahí está luchando El hombre Yo lo admiro Sigue adelante Y va a estar la persona indicada Y adecuada Que le guste Salir adelante Ahí va con todo Ya va a llegar la temporada Buena Jóvenes y Terneros y terneras Vacas Toros Aquí ya van a soltar los potreros Y se van a Socar Como se dice ¿Va? Para que Ya estén ahí Libres Y si no pues Se venden Se van para otro nuevo destino Y allá van a ir a abundar También ¿Verdad? Yo admiro a estas personas así Que Van para adelante Y para adelante Ya se fueron Se fueron Y Ahorita nos van a ir a ayudar A jalar el carro Dice Cállese Ya se están nublando Chepe Ya las vaquitas Pues ya Ya contentas Porque Se fueron Para el otro potrero Ya van de rispa Y nosotros Nos falta Un montón De horas Que caminar Callate hombre Yo siento Que zapatos nuevos Voy a tener que comprar O descalzo Voy a llegar Dijo uno Pero bueno Eso es lo de menos También el don Se la llevó El don Hoy sí Si no vienen los amigos Ayúdalo Le volamos El caballito También se la rifó Está bueno Es el puto Allá está todavía Ajá Ajá Pues está acapado Ajá Está acapado el macho Ajá Ajá Ahí estamos Y también Entra la madera De tinto Para seguir haciendo Más corrales Más Cómo se llama Cercos Aunque los cercos Están buenos Va usted No hay pena Pero el hombre Compra Postes Que es gusto Estos postes Le digo A Chepelin Que Nos morimos Nos Volvemos a nacer Y ahí están todavía Dijudo Ya viste Un chepito El diablito Los rojitos Allá Está parado En el poste Allá Está uno De esos ya no se miran A la costa Que Ni los azulitos Azulitos Hay unos azules Ajá Bueno Jovenes Y seguimos Se dieron cuenta De los toros De los Conjamas Ahí hay de todo Y así se ve El caminito Para allá Para Ya para la casa Dijo uno Para la casa Va para el carro La casa Está lejísimo Y De esos toros Glucerata Allá no hay Primero Que hayamos aquí Y uno Que hay allá En En la Gomera Llevo Ah no Son caros ¿Dónde? Allá Allá va La cueca Vaya Allá Vamos a ver I Ay Muchos Vengan Ah Pasaron Alcanzo A ver En la Cámara Miren Bueno Y aquí Ya soltaron Al Caballito Le hacen Su recorte De Cabello Ah Le hacen Su mojarra Eso de encima Y la cola Se la recortan Ah Ya vieron Pero ni Chepelín Manda a la novia Así a hacer El recorte Del cabello Solo sus uñitas Se hace Dice Usted Y esa tabla De que Que madera Es Ceiba Para Para forrar Una casa Ah Y esa Tiene que levantarla Que se pudre Luego Ajá Mira Esta vaca Y estos locos Que andan Aquí en el Petén Ahí está Miren Se asusta La gente Y se asusta A ella Solo con Verlo Allá Están Los toritos Comiendo Ya te imaginas Vos con ese toro Pasándolo Ahí Porque A ese Le puede Poner Gamarra Y lo Caminas Ajá Y estas Vaquitas Y estas vaquitas ¿Usted Las ordeña? No No Es que esta La estaba ocupando Para darle leche A estos chivos Callagueron Eso era lo que yo les decía A ellos Que estas vacas Mansas Se usan Como para Amantar chivos Ah no Hombre No se si alcanzan A ver Que el toretillo Ese está Muy bonito Miren Ahí está Ese Hasta que el Brahman Galán Y ese es puro Tierno ¿Va usted? Ajá 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 Un muco Ese venía De JJ Ajá Morales Ah ya vieron Que si Tenía registro Y aquel Es hijo Del toro De registro Chepelín Va a caer En los cachos Ese toro El Glucerate En si Ese viene De la India Le pintan Los cachos De azul O de rojo Y lo sacan A caminar También Ese lo exhiben Así es Allá va huyendo Aquello que Vio a Chepelín Ahí estamos Esas son las que Dejamos cuidando El carro Dice Checha Bueno mija Ahí se quedan Cuidando el carro Vaya Papas Yo creo Que ahí Se llegaron A rascar Y le estamparon A su patada Al pobre Sin casacas Ya ves Que se llegaron A rascar Esas cabronas Esas Los quebraron Mirá Esa está Maquillada Hasta una Mirá Ay Dios Esa cabrona Así se Codió Todo Ahí están Los chivitos Miren Casi colgando Vaya Los espejos Yo creo Yo creo Que hoy Chepelín Los va a llevar En la mano Para que Mire No Este si No No Es que lo que pasa Que como dice Checha Que se querían Maquillar Querían ver En el espejo Deja sacarlo Dale Dale Para afuera Ahí está Ahí ya Cuando esté arriba Se mira para donde Y allá Vienen Aquí Vamos a decirnos Adiós Ahí viene El Guircito El hijo Del Que cachudo Alguien Que quieran Su toretío Guir Solo nos manda Aquí al Petén A traerlo Y ya se lo llevamos Solo ahí nomás Como dijo Cargamos un desayuno De las cinco y media De la mañana Y de ahí para adelante Una golosina De Y Nada más Jumbo Agua Así ya nos tomamos Pero Ahí estamos Y esta vaca Es buena Esta es la que mantiene Casi todos los chivos Es la que Mamanta va Mírate ese bandido Ahí hay otro Sí mental Ya lo vamos a ir Para la casa Ah si Estos Vaya que Si no No les da pacha Si no Ahí Dios Estuviera ahí Es una gran quebrada Ajá Mira este Sinvergüenza No espera Ni la noche Mira Si eso es Este es igual Que mi amigo El Chepe Si eso es irse al cielo Miren 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 Puro cristiano Bueno pues campeón Ahí viene A que los Obijen O a verse En el espejo Viene también Ese toro Está galán Ustedes Es nuevo Es de registro Y es una chulada De toro También lo llevamos Si ustedes nos dicen Lo llevamos también Así es que Bendiciones pues Bendiciones